Amigos de Cielo Catas, el mes de diciembre no es solamente el mes donde comienza el invierno. El mes de diciembre es el mes de las fiestas, de la cena de Navidad, de las fiestas de los amigos, de la fiesta de Año Nuevo, etcétera, etcétera. Y es el mes en donde podemos estrenar y usar chamarras, porque ya ven ustedes que la vestimenta formal de trajes y corbatas como la que yo uso, que la uso porque tengo 200 años de edad y porque sí aprendí a vestirme. Entonces, la verdad, nunca aprendí a vestirme con chamarras, ni siquiera las tengo. Pero ustedes sí aprendieron a vestirse con chamarras. Entonces, el mes de diciembre se convierte en el mes típico para usar las diferentes chamarras que tenemos, si es que tenemos varias chamarras en el armario. Y les vamos a decir cuándo, cómo y dónde usar cada tipo de chamarra, a ver qué les parece nuestra recomendación. En esta temporada, la moda masculina nos ofrece propuestas para todos los gustos. Abrigos y chamarras de estilos y diseños diferentes acaparan las tiendas. Elegir la adecuada para cada ocasión puede ser complicado. Hoy, en Estilocracia, te diremos cuáles son los mejores estilos que todo hombre debe conocer y poseer. Bomber Jacket Es una chamarra corta, lleva al frente una cremallera, la cintura y los puños son ajustados o elásticos. El estilo se originó en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Hoy la Bomber Jacket es la preferida de los hombres. Es perfecta para una gama de conjuntos casuales. Es cómoda y muy versátil. Las hay de cuero, nylon y otros materiales. Abrigo Los abrigos vienen en una gran variedad de diseños y estilos. Lo que tienen en común es que son largos y cálidos, esenciales para climas fríos. Elige el que más te agrade y siempre andarás con estilo, para esas ocasiones especiales. En una cena navideña, por ejemplo. Trucker Jacket Es un tipo de chamarra corta y ajustada con botones al frente y dos bolsillos en el pecho. Comúnmente son de mezclilla azul. Sin embargo, también están disponibles en estilos de gamusa. Los diseños que simulan la piel de oveja y las opciones en diferentes colores. Denim Jackets Esta opción de ropa es versátil. Se verá excelente con innumerables atuendos casuales e inteligentes. También va perfecto para cualquier época del año. En este invierno, puedes combinarlo con suéter negro de cuello alto. Pea Coat Es un abrigo corto que presenta solapas anchas y un frente cruzado. Está hecho tradicionalmente de lana gruesa y a menudo presenta botones grandes y bolsillos verticales o diagonales. Originalmente fue usada por marineros, pero ahora es una elección inteligente para todo tipo de hombres. Gabardina La gabardina es un estilo clásico, atemporal y sobre todo elegante. Se remonta a más de 100 años. Si bien alguna vez fue usada por militares, la prenda ahora es un elemento que muchos caballeros eligen, sobre todo fuera de México. Estos fueron algunos modelos y estilos para esta temporada. Elige bien cuál le viene a tu imagen. Cuéntanos, ¿cuál es tu favorito? No te olvides de darle like y compartir este video. Amigos, eso es todo lo que tenemos que decir hoy por hoy acerca de las chamarras navideñas o decembrinas. Les deseamos por lo pronto, aunque sea anticipado, una feliz nevedad. Reciban un abrazo muy fuerte de parte nuestra. Nos vemos en la próxima. Apoyémonos y seamos los estilócratas mejor vestidos de México. ¿Vale? Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.